Buenas tardes, yo también lamento no poder comunicarme con todos ustedes en portugués, una lengua que para mí me trae unos recuerdos entrañables, porque soy un amante de Portugal de arriba abajo totalmente. Y bueno, mi misión aquí como directora de la Editora Regional pues es como una espectadora más para disfrutar de este encuentro entre Antonio, que es el director de la revista Suroeste, y los colaboradores que han tenido la amabilidad de asistir, igual que ustedes, esta tarde aquí a esta presentación. Gracias a la Fundación Ortega Muñoz, tenemos aquí a Antonio Franco, como en cierto modo como representante de la Fundación, y a la directora regional, pues hemos hecho un gran esfuerzo para que el número 3 del Suroeste, con todas las varías que tiene, no se mantenga ahí en un impas y días de desaparición, y seguiremos apostando evidentemente por ella. Gracias a Manuel Rosa, que la librería ha sido aquí, nos ha acogido tan amablemente. Yo es la primera vez que vengo a esta librería y la verdad he quedado fascinada por este ambiente maravilloso de literatura portuguesa, pesuana, de la que me declaro ferviente admiradora evidentemente. Y bueno, pienso que una persona como es Antonio, un gran conocedor de la cultura y la lengua portuguesa, lógicamente no podía ir de la mano de otra persona a una revista de estas características, como es lógico. Y bueno, yo creo que sin más, creo que ella debería dar paso al verdadero artífice de la revista como es Antonio, les agradezco primero la acogida en la librería y su presencia esta tarde aquí, en nombre de la editora regional de Extremadura y de la Fundación Godofredo Ortega Muñoz. Muchas gracias.